Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Que le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Música De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar Música De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar Música La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Música Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Música Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear Música La del moño colorado La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música Música La del moño colorado Música 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 ¡Suscríbete!